Bueno, 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 que chicos, esto no lo esperabais, eh, pues sí, eh, chicos, ha llegado el día en el que empiezo nueva sección en el canal Una sección un poco distinta, un poco random de lo que solemos hacer en el canal, ya sabéis que es un canal de gameplays Pero me había apetecido desde hace mucho tiempo hacer un poquito de vlog, vale, un poquito de contenido un poco, como digo, distinto, random, como lo queráis llamar Eh, quiero traer esta sección al canal, quiero que sea tres veces por semana, más o menos, quiero que esta sección se quede en el canal Quiero que le mostré mucho apoyo, también me gustaría que mi mujer, si me estás viendo, cariño mío, esta sección quiero compartirla contigo Así que, por favor, ven aquí, también me gustaría que vosotros me caguen las notificaciones de mierda, por favor, eh, por favor Eh, voy a quitar la voz porque si no es una mierda, hombre ya, vale, pues como digo, cariño, por favor Si estás viéndome, vente, vale, vente aquí a mi lado y empezamos una nueva sección, eh, haremos una sección juntos Una sección en la que no va a haber videojuegos, ya sé que no te gusta el videojuego, pero no pasa nada, esto va a ser otro contenido bastante random Y yo creo que nos podemos divertir bastante También me gustaría que si queréis que mi mujer, eh, venga aquí conmigo al canal, eh, si queréis que esta sección se quede Me gustaría que me lo mostréis con muchos likes, vale, y que os suscribierais ¿Por qué os digo que os suscribierais? Porque sé que tú, que tú no estás suscrito al canal Ah, y que encima no sabes cómo me llamo, ven pa' acá, ven pa' acá, que ahora mismo te lo voy a decir Muy buenas, hola y señores, o sea, sabes más que un niño de primaria, bienvenidos chicos a este primer, eh, video que hago random Mi primer vlog que hago, eh, un poco distinto de lo que suele hacer ser el canal Y lo he decidido, he decidido traer este primer test, vale, un test en el que vamos a ver que intelectual soy, vale Lo primero de todo, voy a poner mis gafas, vale, mis gafas de intelectual Que están más llenas de mierda Que su puta madre Pero bueno, no pasa nada, eh, como digo Quiero que se quede esta sección en el canal Eh, quiero que le mostréis muchos likes Ya os lo he dicho hace nada y menos Y, como digo, he decidido hacer Primero este test, vale, para empezar así Eh, a calentar motores Va a ser, eh, no os lo he dicho Pero este, este, esta sección Va a ser, mmm, tres veces por semana Van a haber reacciones, van a haber Tests, van a haber muchas cosas Vale, va, va a ser un poquito Como digo, random, también me gustaría que en los comentarios Me dejaréis que queréis que haga Que queréis que reaccione Que, 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 que test queréis que haga También Me lo podéis dejar No sé si lo he limpiado Sí, lo he limpiado bastante, eh Sí, 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 sí El ojo derecho, el ojo izquierdo Se ve que no ve A ver si puedo limpiar la otra Bueno, pues ya estamos listos, chicos Eh, vamos a darle caña, vale Vamos a darle a comenzar A ver qué tal Nos va Venga, vamos allá, chicos Comenzar el test A ver ¿Cuándo llevan tilde las palabras llanas? Vale, las palabras llanas eran Las, estaban las, eh, agudas Llanas y esdrújulas Y son la segunda, vale La, la de la segunda fila Así que es Cuando termina en vocal N o S Esas son las, eh, las agudas Cuando no terminan en vocal N o S Siempre llevan tilde o nunca llevan tilde Son, eh, cuando no terminan en vocal N o S ¡Correcto! Ahí está ¡Uh! Vámonos Primer punto A ver El perro, el perro ladra El gato molla Y elefante ¡Uh! Eh, aquí me has pillado, eh Aquí me has pillado Vale, ruge no creo Eh, barrita Berrita Elefantea Elefantea es acercadísimo que no Tampoco Barrita o berrita Yo creo que va a ser berrita Por la acción, ¿vale? Yo creo que va a ser berrita ¡Oh! ¡Oh! Barrita, barrita Era barrita, eh Vale, vale, vale Me la está, me la está jugando, eh Me la está jugando A ver, ¿qué montaña es la más alta del mundo? El mulacén no, ¿vale? Es una montaña de España El mulacén no Eh, la conca El Everest El teide tampoco me suena Me parece que me suena el Everest No es el Everest Ahí está, vale Correcto, correcto Venga, siguiente ¿Cuál de estos animales es un vivíparo? Vivíparo Vale, vivíparo Eh, ovíparo Vivíparo ¿Qué coño eran los vivíparos y los ovíparos, tío? No, ovíparo Eh, ovíparo De huevo Vivíparo Vivíparo No es como los mamíferos, ¿no? No me acuerdo, chicos No me acuerdo que era un vivíparo y un ovíparo, eh Esto sí que es un problema Porque yo diría que es el conejo Por vivíparo Ovíparo Ovíparo Me suena que era Eh, de huevo Eh, pingüino Es Sale del huevo La serpiente y la gallina también Así que Yo creo que es el conejo Ahí está, vale Es el conejo El conejo era un mamífero Vale, era un mamífero A ver, eh ¿Cuántas bases tiene una pirámide? Una pirámide Tiene Cuatro Espera, espérate un momento Sí Tiene cuatro lados O tres lados A ver Una Una pirámide Tiene una base Porque si no sale cinco Una pirámide son Eh, cinco lados Vale, entonces Si no me sale cinco Yo digo que es una, eh Una base Una base Estaba clarísimo, eh A ver Traduce al inglés ¿Qué vas a hacer mañana? ¡Uh! Esto es lo que peor se me da el inglés, chaval Eh What will you do tomorrow? ¡Uh! Es inglés De De Kansas Vamos a ver Eh What do you do tomorrow? Eh What are you going? No, yo diría que es do, eh Eh Si no me sale do What are you going to do tomorrow? Esa puede ser, eh Esa puede ser What do you do tomorrow? What will you do tomorrow? Yo diría que es esta de aquí abajo, eh Yo diría que es Eh What are you going to do tomorrow? Vamos a darle ¡Oh! Qué buena, tío Qué buena, eh Qué buena ¿En qué parte del cuerpo se sitúa el esternocleidomastoideo? El esternocleidomastoideo Eso existe Sí existe Chicos El esternocleidomastoideo Se encuentra en El Antebrazo ¡Uh! El cuello El cuello No lo sabía, la verdad Me he hecho un poco el El interesante Pero ¿En qué año se descubrió América? Pues no me acuerdo, la verdad No me acuerdo en qué año se descubrió América Porque esto va al Colón Eh Que no fue un descubrimiento en realidad Fue Un Se la encontraron de paso La niña, la pinta La La niña, la pinta ¿Cómo era? Eh La Santa María, la niña y la pinta Joder, la Santa María, tío La Santa María queda la más No me acordaba, tío Pero ¿En qué año? ¿En qué año fue El descubrimiento de América? ¿En el 1600? ¿O 1400? ¿1600? ¿1400? Yo creo Yo apostaría Que es el 1400 Y pico, ¿vale? Por el hecho De que es la era Medieval Por así decirlo, ¿no? La era Media La edad media Así que 1400 Yo creo que va a ser Y yo apostaría Por el 92, ¿eh? Yo apostaría Por el 92 ¡Qué buena, tío! ¿Qué? Es que soy Soy Una máquina ¿Vale? Soy una máquina Decidlo Llevo dos fallos Pero soy una máquina Vamos a ver Un Anemómetro Se encarga de medir Un anemómetro Vale, a ver La cantidad de lluvia Que ha caído en un lugar No, eso no es Eh Bueno, espérate Porque yo ahora estaba Con las precipitaciones Y con Y con el Y con la humedad Un anemómetro A ver La velocidad a la que Se desplaza la luz La energía del Mario motriz Mmm La velocidad O la fuerza del viento Esto es de primaria, tío La velocidad O la fuerza del viento Un anemómetro Anemómetro No me suena de nada, tío Es que no me suena de nada, ¿eh? Yo diría que es La velocidad O la fuerza del viento, ¿eh? Qué buena, tío Es que soy una máquina, tío Es que soy una puta máquina A ver ¿Qué color se obtiene Al mezclar el rojo Y el amarillo? Pues El naranja Estará muy sencilla Estará muy sencilla Estará para Para rellenar, ¿vale? A ver Chicos ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Eh Hola Quiero saber Mi Mi Nota Aquí, vale Puntuación 80% Sobre saliente Parece que aún tiene frescos Todos esos conocimientos Que adquiriste Hace años Ha respondido correctamente La mayoría de las preguntas Podría volver mañana mismo A clase Y hacer un examen De 10 Buen trabajo Bueno chicos Ha sido un placer Detrás de este primer Vídeo blog Que quiero hacer De este primer vídeo De la sección Así que nada chicos Si os ha gustado Ya sabéis que Dadle a like Y me podéis dejar un comentario abajo En cuanto termine Desde que en cuanto termine Y de ver el vídeo También recordad Que os podéis suscribir a mi canal Y me podéis seguir En Twitter En Instagram En Mixer Y en Twitch Y en Discord Chicos Estoy en Discord Abajo en la descripción Tenéis todos los links Y adiós